Necesitamos las mejores vibras. Atentos desde este lunes en adelante, participaremos en Que Dice Chile somos los piñedas de la localidad de Espital. Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Dice Chile. Hoy día un día muy especial. Un día lleno de orgullo, de emoción, de agradecimiento. Un día para recordar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Dice Chile. Hoy día un día muy especial. Un día lleno de orgullo, de emoción, de agradecimiento. Un día para recordar. Un día para recordar. Un día para recordar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Dice Chile. Hoy día un día muy especial. Un día lleno de orgullo, de emoción, de agradecimiento. Un día para recordar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Dice Chile. Hoy día un día muy especial. Un día lleno de orgullo, de emoción, de agradecimiento. Un día para recordar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Dice Chile. Hoy día un día muy especial. Un día lleno de orgullo, de emoción, de agradecimiento. Un día para recordar.